Bueno, aquí lo que vemos es los números colectivos que nos sale, aquí ya está redondeado, en el caso de la fracción, y si vamos por la fracción, la fracción solar es esto, como vemos aquí que no estamos pasando demasiado, pero bueno, en fecha es más o menos un aproximamiento, ¿vale? Y no tenemos mucho en cuenta, en este caso iremos a Transor, la versión que yo tengo es la educativa, ¿vale? En este caso es un poco complicado porque yo el proyecto ya lo he hecho ya antes, pero igual no me salen unas partes, los abriré con su proyecto nuevo, y después lo cerraré, y abriré el proyecto que yo he hecho antes, ¿vale? Para explicaros lo que quiero hacer. Bueno, estamos aquí ya en Transor, la versión que tengo es la educacional, ¿ok? Bueno, en este caso cogeremos la multivivienda, ¿vale? Y en este caso cogeremos el modelo este, y aquí lo que podéis ver, aquí que os explica un poquito lo que es cada cosa, ¿vale? La descripción, lo que es, ¿vale? Lo que estáis aquí viendo. Bueno, pues aquí lo cerramos, porque ya que otro lo tengo ya abierto en una carpeta aparte. Lo que estáis haciendo, lo que estáis viendo, perdón, es el ya de Transor, acabado, ¿ok? Pero bueno, iremos aquí a parámetros, iremos a todo, iremos a todo, iremos a todo, iremos a todo paso a paso lo que iremos haciendo, ¿vale? En este caso, en este caso, elegir el proyecto de simulado, ¿ok? Que sería este, que está aquí, durante un año. Y vosotros podéis poner el tiempo que vosotros queráis, un día, una semana, un pedazo, un año, ¿vale? En mi caso. Aquí nos ponemos a los datos meteorológicos, ¿ok? Bueno, ponemos aquí país, Europa, que estamos haciendo Europa, pues meteorología, sería la de Madrid, Barajas. Pues vosotros ponéis, según el país que vosotros viváis, ¿vale? Pues Madrid, Barajas, ¿ok? Pues igual, aquí, como es la versión educacional, nos lo deja tocar mucho, o sea, que está aquí. Pues igual, igual aquí también, que es un poco lío, pues igual, lo he dejado lo que está ahí. Eso, eso es lo malo, ¿sabes? Pero nos deja tocar mucho. Y aquí se refiere al funcionamiento del sistema, como ya sabéis, que he puesto un año, pues igual, un tick a cada cosa. Y aquí, a cátodo solar se refiere, pues igual. Y vamos a nuestro catálogo, pues, y vamos sacando los datos. Como os comentaba antes, se refiere a cátodo 1 y a cátodo 2, ¿vale? Y aquí, en este caso, lo utilizaremos. Bueno, ahí cogemos la categoría de captador, que no hay mucho más, genérico, fabricante, producto genérico, ah, pues mira, aquí se me voy a explicar los datos, pero bueno, no pasa nada, aquí en este caso sería el rendimiento del colector, vale, si no me equivoco, es aquí, vamos aquí, igual, el rendimiento de ese es de 84, vale, pues si vemos aquí, transor, punto 84, vale, A1, se refiere a K1, ok, pues lo mismo, iremos a nuestro catálogo, y cogemos esto, vale, estos dos datos, aquí, 3, 48, A0, se refiere a K2, ok, pues igual, 0.0154, 0.0154, pues igual, y aquí igual esto, aquí dejamos, igual, la altura, pues buscamos nuestro catálogo, ahí, pues si cogemos este dato, el largo, vale, cogemos este dato de aquí, que está aquí, perdón, este, pero lo que nos importa, es que nosotros el largo, vale, esto, que está aquí, pues sería esto, 2.151, pues igual, aquí pondremos los número que todo es, aproximadamente, puesto 8 yo, vale, la orientación, pues 0, inclinación, pues de tejado más o menos entre 0 y 40 pero he puesto más o menos un 30 ya que antes están dando problemas, igual que aquí he puesto el 10% vale, aquí he elegido este el otro este anticongelante vale, es un 30% pues igual poco más y seguimos igual aquí un poquito más, aquí lo mismo, piso A, B, pues más o menos nos da lo que el volumen de agua, la altura, todo eso, nos da aquí un poquito vale, pues seguimos pues en este caso he cogido la madera, en este caso, así he cogido, así 4 de los pisos, vale, pues avancemos pues aquí hemos hecho por temperatura, vale, y hemos hecho este punto de aquí, vale, y hemos cogido este punto diferenciales en 10 me cuesta 7, y el diferencial de apagado a 2, vale, igual, un poco más que contar aquí, avancemos aquí, pues bueno, a ver, ya me he perdido un poco aquí donde iba esto ya os comente, esto ya os comente, esto ya os comente, vale, siguiente la regulación de circuito también ya os comente el regulador, todo lo que he comentado ahora, el intercambiador igual, lo que hay que explicar ahí las bombas, un poco más, eso, lo mismo, vale, la tubería, pues igual, aquí os habla de la tipo de tubería, y estos datos los he sacado de BACNE SOLAR, que nos da las características estas, vale, pues igual, estos datos de aquí, y aquí nos sale el análisis económico, pero bueno, eso ya será más adelante la gente, si no sale un presupuesto o algo, pues cogeremos estos análisis, vale, pues igual, daremos OK, vale, y le damos a la simulación, pues aquí, si no me equivoco, o balance, o valencia, vale, aquí está, vale, es aquí, bueno, como vemos aquí nos sale un diagrama, bueno, aquí un poco de todo, la temperatura, y aquí te voy a dar un poco, como comenté antes, que he hecho de un año, pero aquí un rato, vale, pues bueno, yo te voy a enseñar, pues bueno, esto es lo que he enseñado al comienzo, pues ya esto, el circuito, pues ya todo esto, sabes, pues bueno, para que se haya acabado, todavía no, como comenté, que va a tardar un poquito más, hasta que acabe, pues como veis, que tardo bastante largo, y pues donde sí, tarda bastante, y un largo tiempo se tira para asumir de los datos, que hemos puesto, pero bueno, aquí estamos, esperando que cierre los datos, desiste... aquí, es un barrio... Gracias.